Venga rebeldes Venga rebeldes Venga rebeldes Venga rebeldes Tras mi mente viaja donde tú estás Yari grita otra vez Que me malgastó y que tú supas Mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo dos amas y soy rebelde Cuando te quieres bailar Y soy rebelde Cuando no ves una calle Y soy rebelde Cuando te quieres bailar Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando me quieres bailar Y soy rebelde Cuando no ves una calle Y soy rebelde Cuando me quieres bailar Y soy rebelde Cuando no ves una calle Y soy rebelde Cuando te quieres bailar Y soy rebelde Cuando no ves una calle Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando me quieres bailar Y soy rebelde 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 Cuando te quieres bailar Te encuentro, despierto Me dices lo siento Una lágrima de paz Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime el receto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Junto a mí Haré el último beso Al más profundo Al más profundo Al más de mis sentimientos Y miraré el Dios de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Dí que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Y lo que eso no es cierto Solo quédate en silencio Acaríceme un momento Te daré el último beso Guardaré el último beso ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Teniendo la voz Sálvame de la soledad Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer capaz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Y estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad No me dejes, no me dejes más Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad